Si tú me dejas entrar, yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta, y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta, bebiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo, y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, volando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pides, yo lloraré, donde tú vayas, te daré Toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso Un, dos, tres, Calypso Te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso Calypso, un, dos, tres, Calypso Te daré Venga, no sé qué, pero I swear I'll be fondin' Daddy, daddy, I know that you want it No wanna fight, cause I love when we dancein' Un, dos, tres, Calypso Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, si te gusta Brimiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pides, yo lloraré Donde tú vayas, te daré Toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso Calypso, un, dos, tres, Calypso Te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso Calypso, un, dos, tres, Calypso Calypso, un, dos, tres, Calypso Te daré Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Brimiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pides, yo lloraré Donde tú vayas, te daré Toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso Un, dos, tres, Calypso Un, dos, tres, Calypso Te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso Calypso, un, dos, tres, Calypso Te daré Calypso, venga, no sé ni para ti Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Previendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, volando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pides, yo lo haré, donde tú vayas, te daré Toda la noche te daré, calipso, te daré Calipso, un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso, un, dos, tres, calipso Te daré, calipso, un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso, un, dos, tres, calipso Te daré, calipso Venga, no sé qué para suerte